Domingo de Ramos 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 puerta del mercadillo y se conducían después en procesión hasta la catedral, donde entraban y tenía lugar la lectura de la pasión. Este testimonio recogido por algunos documentos deliticios medievales nos recuerdan que aquí en Zamora, ya en el siglo XIII, celebrábamos el Domingo de Ramos con una procesión que no era una procesión popular, sino la procesión litúrgica que recogían los distintos rituales de la época. Y hoy volvemos otra vez con una celebración singular que comienza en breves instantes en la iglesia de San Ildefonso donde los sacerdotes, las cofradías y el pueblo de Dios acompañan también al obispo que se dirige a la catedral para comenzar la liturgia de la Eucaristía, la lectura de la pasión. Domingo de Ramos en la pasión del Señor de Zamora, os lo comentamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!